W, Y, y el Fade, no hace falta, lo romperístoteca Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte Enredarte en la red, bajarte a la pared, voy a devorarte Entonces suéltate, luce que se luce, ven Vamos, aprovechate, enciéndete, libertad y cariéndote Voy a devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola Y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta Es sencillo, tiene que volver a nacer Hambre y sueño es lo que usted tiene W el sobreviviente Con Yandel Héctor Elfave Oye bebé, tranquila que no voy a ver reguleo Ok, ya anda conmigo Ha! Ha! HECHO Tenemos una canción que está produciendo Oiga payaso Oiga Amazon Que dano ому Oiga A Oiga A Oiga A Oiga A Oiga A Oiga A Oiga A